Nos encontramos en el dispensario de NextGen Pharma y hoy vamos a tener la oportunidad de ver uno de los primeros dispensarios en Puerto Rico. La gente de NextGen Pharma nos ha abierto sus puertas para poder ver las facilidades, así que vamos a enseñarles a ustedes ahora cómo es el proceso como paciente dentro de un dispensario. Nos encontramos hoy con Cristina Mathews de NextGen Pharma. Cristina, cuéntanos un poquito tus funciones aquí en NextGen. Mi función, verdad, estoy en registraduría, registrando al paciente cuando llega, se le pide su identificación, el certificado médico que le provee el Departamento de Salud, se hace un registro de pacientes y luego pasaría al área de Bot Tenders. Un Bot Tender es la persona indicada para orientar al paciente sobre las flores que tenemos, las distintas cepas, todo de acuerdo a su condición y lo que el médico le recomiende. Después de eso, que ella tenga la orientación, se le despacha el medicamento, depende de lo que el paciente quiera consumir o llevarse a su casa y se le hace todas las restricciones que tenemos para los pacientes. O sea, la primera etapa es identificarlos y registrarlos para entonces poder darle acceso al área de acceso restringido a través de un Bot Tender, quien le va a explicar entonces cuál es la medicina que podría entonces llevarse. Correcto. Pues vamos a pasar por el área para que entonces los pacientes tengan una idea de cómo es el proceso. Aquí es donde atendemos al paciente. Ya una vez el paciente sepa y se le brinda la orientación, aquí tenemos los productos. Estos son varios de los productos que tenemos para vaporizar la flor del cannabis. Por el momento le estamos ofreciendo la flor del balance, que es híbrida, que es lo que tenemos por el momento, y los diferentes vaporizadores que tengamos. Ok, entonces ahí él hace la orden y se busca lo que él específicamente quiere. Exacto. O sea, hace la orden y después se despacha el producto. Y aquí mismo ellos pagan y hacen todo el proceso. Aquí se hace toda la transacción. Ok, una vez ellos tengan el producto, pues entonces salen con su medicamento. Bastante sencillo y el lugar, verdad, que nos parece especial, verdad, hecho para los pacientes y nos encanta, verdad, el setting y lo lindo que está todo. Así que gracias por tenernos aquí. Gracias a ustedes. Gracias.